Música Ubicado en la provincia de Márquez, en el centro del departamento de Boyacá y a 137 kilómetros de Bogotá, se encuentra el municipio de Ramiriquí, cuyo nombre de origen indígena significa Tierra Blanca. Música Con una extensión de 146 kilómetros cuadrados y una población que para el 2010 se estima en 10.423 habitantes, distribuidos casi de manera equitativa entre la cabecera municipal y el área rural, este municipio boyacense es denominado la capital civilista de Colombia. En 1541 se fundó el municipio de Ramiriquí, un sacerdote le hizo honores al cacique Rumirraque de ese entonces, desde ahí nace el nombre del municipio de Ramiriquí. Música El municipio tiene un clima promedio de 17 grados centígrados y una geografía privilegiada que le permite contar con variedad de cultivos y se caracteriza por la elaboración de sus exquisitas arepas. El municipio de Ramiriquí se destaca por la producción agrícola y ganadera, dentro de la cual hay cultivos de papa, arveja, fríjol, hortalizas y frutas como la curúa, manzanas, aunque en pocas cantidades. En este entorno nació hace tres años la asociación de artesanos de Ramiriquí, Arte Rami, actualmente integrada por 14 asociados dedicados a la producción y comercialización de productos artesanales. Mis sueños como Liliana y como integrante de la asociación es seguir trabajando, dar lo que yo tengo hacia la asociación para poder surgir y brindarle una mejor calidad de vida a mi familia. Las artesanías de la asociación son elaboradas a partir de productos naturales como fique, lana, totumo, semillas, cuero y forja. En el caso del fique, el proceso va desde la selección de la fibra hasta el producto terminado, tinturado, hilado y tejido. Nuestros productos los comercializamos en varios puntos de venta, los cuales están ubicados en Ramiriquí, en Miraflores, en Tunja, tenemos un punto inicial en Somondoco. También la forma más fácil y más rápida de comercializarse es la participación en las ferias. Desde 2007 están vinculados con el programa Oportunidades Rurales y los beneficios que ha traído tanto para la asociación como para los microempresarios y microempresarias que la conforman son significativos. Soy madre cabeza de hogar, tengo un hijo, con lo que me ha permitido trabajar, con eso saco a mi hijo adelante, tengo el proyecto de mi casa que lo estoy haciendo, donde agradezco Oportunidades Rurales que nos haya dado esta oportunidad porque me estoy beneficiando. Mi madre me ayuda, para mí es bien.